Hola, la idea era ponerme a grabar cuando inicie la partida, pero viendo que tengo varias cosas que explicar, primero modifico un par de parámetros de la cámara, espero que ahora vaya bien del todo. Hay un par de cosas que tenemos que explicar, primero tenemos una línea, una lilia tanque en medio, no lo había visto. Personaje nuevo, como se juega contra lilia, puta idea. Tenemos UG, eso es el mayor problema de la partida, si mi equipo le sabe jugar bien, si no le sabe jugar mal. Lo bueno, tenemos un stun en todas las líneas, si, un stun en todas las líneas, el Lucian no tiene stun, pero si le va mal a Lucian es CG, la Lissandra creo que es medio. Bueno, es Lissandra Super, se murieron. Bueno, Pacheco, otra lilia no lo conozco, va con Ignite, va a reventar la línea, yo no tengo movilidad, bueno, no voy a poder meterle ningún spell, así que voy a ir contra la popa y la Lissandra. Va a ir tanque, así que me imagino que la agarraremos en algún momento, es papel, pero bueno, de cierto punto, me tiene que pegar, yo tengo que estar atrás, bien atrás, hasta Blade. Dos cosas que decirles, empezamos la serie de mods, uh, me olvidé de fijarme en los niveles, es que me están tocando mucho sus rankets en la partida y se nota un huevo. El tema, síganme en mis redes sociales, sí, denle like y suscríbanse. Hoy serie de mods, dormí bien, así que... Es el mayor conflicto de no poder hacerlo de la serie de mods, es no dormir, así que... Teguchi, mis bolas, me vas a sacar eso. Y... Estoy bien. Tenemos... Dos FK. Que son el JG y el support, no sé qué niveles son, vale, el Warby ya está con vida, el PAI le cuesta más. De forma que a los dos se restaura el tiempo, espera por dos minutos, ese cronómetro destruye y distribuye para los objetos... Eh... Cambiaron la runa, ¿cómo que le está dando un cronómetro de primer ítem al...? No lo sé. Volvió el ADC, parece que estaba FK. Así que vamos a ver qué nos montamos. Lilia debe ser el personaje más molesto que han creado en el lot desde hace mucho tiempo. Simplemente por los daños que tiene el bicho... Es súper... Es que no puedo contraer esa limpieza doleada yo. Bueno, está jugando en rankets, vamos a ver cómo se da. Gracias, Irelia, dice. Yo no lo pulié, no necesitaba. Tendría que concentrarme en farmear con las habilidades, porque este bicho de aquí, contra el que vamos, no gasta maná. ¿Qué pasó ahí abajo? Lo bueno es que puedo controlar bien los... ¿No me dio eso? Menuda sacada, una doble de Lucian, espero no la desperdicien. Y estamos bien. Toma, la pelotita me dio... Me dio todo. Se llevó un torretazo. GG, línea muy corta. En realidad es por eso que ganamos el 3, porque la línea es corta. Pero si fuese a top, que es donde la quiero llevar yo, aparte de en JG, que en JG debe de tener lo suyo porque el bicho es un JG, me va a costar mucho meterle los skinshots. Este bicho debe tener mucho menos ping que yo. Como pueden ver, se mueve demasiado rápido, así que no tengo counterplay para algo que se mueve rápido. Así que vemos cómo nos lo montamos. Belkos lo sé jugar. Eso en cierto punto es un aliciente, pero... Ya verán que la marca la tengo permanentemente contra ella. Lo que vienen siendo daños, no. Es más, eso no sé por qué le dio la hitbox de frente del personaje. Es lo más raro que he visto. Pero bueno, ahí le estallé las marcas y la tengo en la mierda. Pero no voy a leer de nada. Porque en cuanto este bicho se pueda mover por el mapa va a ser una desgracia, ¿no? Es lo que atesoraría Riot decir en estos momentos. Tiene Ignite, lo bueno. Belkos, ya saben, costos de mana exagerados. No sé si mi botlane está bien o está mal. El Lucian lo fue a comprar después de la sacada, cosa que es un error. Mejor me voy para allá porque el Lucian está muy bajo. Vaqueo. Voy a vaquear por el simple hecho de que necesito mana y... Y mi equipo no sé qué está haciendo, la verdad. El Lucian tendría que vaquear y no pusieron wards a los cuales hacerme TP. Cosa que me dice que esta va a ser una partida larga. Pero demasiado larga quizás. ¿O no? O se la sacan demasiado los de bot y qué sé yo. Y el Wargo no está haciendo nada y... No sé qué... No sé... No sé. No sé. El problema... Claro, ya sé lo que hizo. Lo que hizo fue pusharme la línea. Tendría que haber pushado más rápido. No sé si llego a cortarle algún bug o cosa por el estilo. Se debió de haber ido hasta atrás. Y el Wargo ya está contra mi JG. Así que vamos a ver qué onda. Por aquí. Que el Wargo no se quiera dar contra el JG me da mucho que pensar. Vale. Nada. No sé qué hace el Wargo. Creo que no quiere gankear. Pero... Ya hay que empezar a pingarle que haga algo. Es nivel 4 el tipo. El hecho de que un Wargo de nivel 4 no esté haciendo nada. Me subo a la Q porque si la tengo de frente le hago muchísimo daño. Así que... Y se va a tratar de acercar. Sigue siendo un personaje melee. Así que vamos a probar. Yo farmeando así. Ah, le subieron el daño básico de los golpes a Belkos. Se nota un huevo. Este bicho le costaba mucho farmear cualquier cosa. Así que vamos a ver. No le puedo dar. Es imposible darle. No es... No le puedo dar. Creo que tengo que pokearle autoataque si a es. Porque se mueven más rápido mis es. Pero... Vamos que... Np1. Vale. ¿Qué quieres? No. Vale. Vale. Gucci. Línea 6 por dragón. No sé qué hace el Wargo que no está... Que no está haciendo nada. Pero... Gankea. Gankea. No sé. No entiendo. No es. Bien. Y tenemos a Lilia. Problema. Hay un G atrás. Bien. Bien. Este está ganado. El JG ni apareció. Me llevé una doble. Pues perfecto. Esto está grabando, ¿no? ¿Está grabando? Sí, señores. Está grabando. Surrender al 15, por favor. Ah. Y a Frutita. Del mejor game. No sé por qué cuando grabo me va... Me está soliendo ir mejor cuando grabo que cuando... Que cuando juego partidas. Y también tenía ganas de volver con este bicho. Si me llevo... Llevo a llevar una plaquita... Una plaquita de aquí. La verdad... Ah, esto lo tira desde su casa. Así que no está. ¿Ah, sí está? Pues nada. No sé cuándo reapareció, pero... Está bien. Sé que... Estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Lo que dije que no había que hacer, pero... Me vuelvo. No quiero adelantarme. Es un G. Tiene bastante forma de molestarme. Así que... Mira lo que pega Lucian, macho. Que sin sentido. Lo que va a pegar el Vel'Cos también. No me alcanza. Han nerfeado algún ítem estos degenerados. La Poppy está contra... Vale. Creo que no tenemos JG. JG. Thanks. Porque no está haciendo nada. No está haciendo nada. Después me voy a fijar en el nivel, pero... Tiene pinta de que no... No tiene ganas de gankear y... Y eso ahora no se nota, pero... A la larga... Lilia. Se cargaron a la bot. Se va a notar demasiado que mi JG no... Por lo menos que no se lleven placas. Era obvio. Este tipo está haciendo solo objetivos. Si no hace nada en la partida, se pierde. Por diferencia en América. Porque allí va a escalar. Y él no. Así que... Nada. Si no puede... Que se yo. No lo voy a ir a ayudar. Él no está ayudando de las líneas. Bah, man. Es estúpido, man. Ah. Porque es estúpido. No sé. Se llevó... Sí se llevó el helardo porque se lo tenía que llevar. Y... Y el tipo ni avisa ni nada. Así que... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Queda lo que quiera. Ya me da lo mismo. No sé qué hace este tipo aquí. La bot va a perder. No voy a dejarte grabar. Me va a tirar la ulti. No. Pero tiene daño para hacerlo. Que es lo interesante del campeón también. Es tan... Efímero lo del LOL. Porque... Recién teníamos un... Voy a tirar la... Vale. Me tengo que tirar. Y el JG nada. Ayuda aquí. Bueno. Nada. Que le den. No sé mucho. No sé. Me mata Lo que le costo La mato Vamos a ver si podemos tirar Una placa Bien Nada, me piro Puto Lucia La verdad que si Llega en los momentos Que tiene que llegar La Irelia dejó la torreta de topecha percha Es la verdad El tema es que el G tiene esto Si el G tiene eso Ojo Nada, si no llega Vale, hay un heraldo aquí Vale No se porque tiro el heraldo ahí Pero Está super bien Esta bicha es super molesta Vale Y ahora este bicho No se que item lleva encima Pero Es también super molesta La pelotita Y a la hora de banquear Es una maravilla La cabrona Esos tipos están Todo el tiempo Bajo la torreta En hermiga Y lo más entretenido Es que matan O sea no es Vale No la veo Vale Aquí tendría que estar yo Con más AP Vale Por ahí no la mate Por eso Ah Batanque Cierto Problema también Batanque No se donde está el G Puede entrarme por un lado Y matarme Y Y bicho de mierda Macho Que No me piro Ni placas me puedo llevar Espero que no esté subiendo Creo que puede tirar La pelotita esa De los cojones Y Y pararme Pero yo aquí me llevo Media torreta Por lo menos Así que Vamos bien Vamos Gucci Nada Aquí Le voy a quitar un poco De farmeo De gratis Y subo de nivel La ulti Y ahora si Ahí volvió Vale Vemos que hace El Warwick Solo objetivos Nerelia Se está Muriendo Necesitamos Ayuda aquí Hija de puta Solo para Cortarme Vax Porque Aviso que La Lilia No está ¿No? Porque Como vamos Lo vamos a Necesitar Me agarro Eso Para Y Se suicidó Es malísimo Tío ¿Qué le pasa? Le hizo todo El daño La torreta Al Warwick Dios Mío Que no se note Lo manco El signo Quiere ni verme A mi No sé Por qué Se mato Equipo Equipo para Menso Voy a ver si puedo Tirar la mid No creo Ah no Si tengo Tengo minions Quizás Quizás El Warwick Y la Irelia Van para atrás Así que No sé La Irelia Parece que ganó Línea Y se agradece La Irelia No la Lilia Bueno La Lilia No La Lilia Perdió Vamos a hacer ¿Qué hacemos Por aquí? Este Lucian Va bien Yo no tengo Muchas kills Pero tengo Más asistencias Que Que Ronaldinho Que duro ¿No? Pobre Ronald Vale Y ahora Guardiar Poner visión Y ver Que hacemos En los siguientes 20 minutos De partida Porque Esta gente No tiene pinta De De saber Cómo acabar Voy a pushar La mid No Ya va El Warwick Tranquilos ¿Qué tipo Paso Pencomacho? Ah no Que quiere tirar Está bien Que se yo Vamos a dejar La torreta Media tocada No sé Si la Lilia Que viene Tiene velocidad De movimiento Por todos lados El bicho ese Así que Vale Belli está aquí El bicho ese Asqueroso También Dale nena Dale Prende 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 El aire En serio Bueno Vamos para abajo Listo Los 5 le cayeron a esa mina Pobrecito Así que nada Y este haciendo lo que hace un G Por powerfarmeando, creo Comprarme esto Y me quedan 115 pana El pack tiene problemas He sido llamado a ese encuentro Gracias Por la guía Le pone barral el pack Un signo de interrogación Símbolo mundial de ¿Qué pasó? No, de Trataste de hacerme daño y no No pudiste, así que Se cogieron al pack Soporte pelmazo, macho Ay, Dios mío Vale, si llego La Lilia sigue con Eso A ver si pushean la bota Esta gente No, voy a pushearla yo Tiene pinta que no quieren Chichi Así que nada chicos Partida rapidita Un besazo, un saludo Hasta la próxima Chao 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 Chichi